Hola Hola Bueno, ya que estoy a punto de irme A Puebla Creo que tengo muchos sentimientos encontrados Miren eso Tuen bloque irme T軶UB tengo que robo No Hasta cositas Tego Trigo Hola a todos, ¿cómo han estado? Este último mes que estuve en Huatusco, en verdad traté de valorar y de disfrutar el lugar tan precioso en el que vivía, de pasar tanto tiempo como podía en los cerros de la región, como una lente que deja pasar más luz al quedarse quieta, traté de absorber lo más que pude de toda la belleza y paz de las primeras horas del día. De los colores del mundo, de los paisajes impresionantes y de la armonía que me transmitía vivir en un lugar así. Y estar ahí de verdad, con la presencia que la mayor parte de nuestro tiempo tan solo anhelamos. En la región en la que vivo, como en todo el trópico, la estación más lluviosa es el verano, y septiembre suele ser el mes más lluvioso de todo el año. Si vives cerca de un río, puedes ver la cantidad de furia con que arrastra sus corrientes. Recuerdo que fue en este mes que comencé a sentir, con las sutilezas del trópico, que el clima estaba comenzando a cambiar. Los días se volvían más nublados y fríos, y la época neblinosa se acercaba lentamente. Aún así, pude disfrutar de muchos días de sol. Un grito de対ez, con los gatos de la tierra. Fue durante este mes que comencé la obra más desafiante que haya hecho hasta el momento. Un retrato familiar al óleo, una pintura monocromática de 1 metro de largo por 60 centímetros de ancho, creada a partir de dos fotografías diferentes, donde con base en rostros de 1 centímetro de largo, retrataría con realismo a 7 personas, uniéndolas todas en un mismo lienzo. De hecho, este es el retrato de la familia de mi madre, de hace 25 años. Todo esto la ha vuelto una obra significativa. Y las obras importantes son intimidantes. Como la mayoría de los creadores y artistas, yo también siento temor al comenzar cada nueva obra. Y sigo sintiéndolo a la mitad del camino. Y creo que ese temor que experimentamos todos los seres humanos, y la manera en que lo afrontamos o huimos de él, representa momentos determinantes en nuestro desarrollo humano y en nuestra vida. Porque se convierten en las decisiones que elegimos, y creo que en verdad hay mucho que sí elegimos. Déjame llevarte a mi proceso de creación. Una manera de explicarte por qué el arte es muy importante. Es un poco más difícil de entender, porque estamos a lo mejor buscando las cosas equivocadas. ¡Gracias! 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 Todo está bien. Tranquilo, ¿eh? Son las 7 de la mañana. Y así es como se ve el amanecer de hoy. Miren eso. Parece una pintura. Miren eso. Está hermoso. Qué hermoso. Esta es la razón de por qué vale la pena levantarse temprano. Y caminar un tramo para poder empezar el día observando esto. No sabes cuánto esto ha afectado mi motivación. Los últimos dos meses. Solo quiero levantarme para ver esto. Miren esas nubes rosadas. Ay, está hermosa esta hora del día. Miren. 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 sentido así, lo más probable es que tú también, así que házmelo saber en los comentarios, que vivimos con tanta energía, tan mal canalizada, perdidos, enojados con el mundo y profundamente deprimidos, pensando que siempre hay algo mal dentro de nosotros, solo por ser como somos, pero en verdad creo que todos tenemos un propósito en nuestra corta existencia, que cada uno pueda aportar algo valioso en su pequeño entorno y desde sus propias circunstancias. ¡Gracias! 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 ¿Sí? Ven a andar, ven a bailar Ven chiquito, ven a bailar Oye, son clases Ven a bailar El color es a la vez simple y a la vez complejo Significa cosas distintas para distintas personas en culturas diferentes Ningún color es visto del mismo modo por dos personas El color es personal y universal Y envía mensajes de inagotable variedad Me pregunto qué tanto la cultura en que vivimos O que adoptamos O que nos domina O que nos dominó Determina nuestra manera de percibir y apreciar el arte De crearlo De sentir los colores, las formas De entender la armonía Conceptos básicos y canónicos en la teoría del arte ¿Por qué no se déjagine esta sensación? ¿Por qué no se déjunte? ¿Por qué no se déjunte? ¿Por qué no se déjunte? No se déjunte ponemos ¿Por qué no se déjunte? Hace unos días estaba muy ansiosa, muy nerviosa y pues muy emocionada por comenzar una nueva etapa, una nueva vida con mi pareja. Esta es la primera vez que vamos a vivir juntos del diario, porque estuvimos viviendo juntos un año pero solo nos veíamos los fines de semana y en vacaciones. Pero ahora pues es un cambio porque, bueno, vamos a tener una casa más grande, un departamento y por fin voy a tener un estudio propio para pintar, para crear, para editar. Y vamos a vivir en Puebla. Puebla tiene más de 5 millones de habitantes. Y ahora mismo estoy un poco triste por dejar este lugar. Sí, pues por ya no ver a mi familia aún en un tiempo, a mis sobrinos y por ya no estar en esta naturaleza. Ya sabes, creo que más que nada es el miedo al cambio. Sí, creo que es eso. Creo que me preocupa un poco no saber qué va a pasar. Y la clave para vivir plenamente, para vivir feliz es centrarte en todo lo bueno que hay en tu vida y agradecerlo a diario. No, no hay otra solución. Es lo único que te hace vivir tu vida con más felicidad y más gratitud, literalmente eso. En lo que te enfocas, en lo que pones tu atención. Y la actitud que tienes al vivir. Y hay muchas maneras de ver una misma situación, de afrontarla, de sentirla. Y creo que he pasado por muchas emociones estas semanas. Y especialmente en estos últimos días que siento que ya es más cercano el cambio. De hecho, me voy mañana. También dejar a mis perritos aquí. Se van a quedar en el patio de mis suegros. Pero también me entristece dejarlos. Se van a quedar en el campo con el chilo y yo me voy a ir. ¿Sí? ¿Sí? ¿Me entiendes? Y yo voy a regresar pronto. Pero tú vas a vivir solo con él. ¿Sí? Yo ya no voy a estar. ¿Sí, Tortilla? Mira, chiquito. Tú vas a vivir en el campo con la tortilla. ¿Sí, chiquito? ¿Por qué se fue? ¿Por qué se fue esa de hojita? Ven, Tortillita. Chiquita. Tortilla. Ven acá, Tortilla. ¿Por qué se fue esa de hojita? Ven aquí. ¿A dónde vas, chiquita? Chilo, tú vas a vivir con la tortilla. Yo no voy a ir. Yo no voy a estar. Soy chiquito, pero voy a venir a visitarte. Pero tú vas a vivir solo con la Tortilla. Solo con la Tortilla. ¿Sí, cosita? ¿Sí me entiendes, Chilo? ¿Qué es este popó? Bueno, no sé si tú tienes mascotas o no. No sé qué tan cercano eres con los animales o qué tanto te importan. Sobre todo aquellos con los que vives, pero se convierten en tu familia. Y eso es lo que siento con la Tortilla y el Chilo. Y justo ahorita los voy a llevar a su nuevo hogar. ¡Ah! No pensé a salir los rayos del sol. Y también tengo el propósito de salir de la ciudad y ir a algún lugar natural, a alguna reserva natural, un bosque, un río, lo que sea. Una vez al mes, tal vez. Y los fines de semana estar en los parques que hay en Puebla, porque hay muchos y grandes y bonitos. Incluso la universidad donde está Joshua tiene zonas muy bonitas. Y ahí es donde pienso ir todos los días. ¿Qué les estaré enseñando? Yo creo que se trata de enfocarte en todo lo bueno de cada etapa. De cada momento de tu vida. Últimamente he pensado mucho en el tiempo. En el paso del tiempo. Y es porque hice una pintura de mis abuelos y mis tíos y mi mamá. Toda la familia de mi mamá. Sus hermanos y sus papás. Y me hizo pensar en el tiempo, en el paso del tiempo. En cómo eran ellos en ese momento. Qué ilusiones y esperanzas y sueños tenían para su vida. Y luego, ¿qué pasó? ¿Qué tanto de eso se cumplió? ¿Qué tantos sufrimientos tuvieron que vivir después? Su vida cambió radicalmente para algunos. Como para mi mamá, por ejemplo. En ese momento ella tenía 22 años. Ya tenía a mis dos hermanas mayores. Eran bebés. Y... ¿Cómo iba a imaginar ella que 10 años después su esposo iba a morir? Y creo que me preocupa también envejecer. Quisiera no hacerlo. Quisiera ser joven. Y estar sana para toda la vida. Como todo mundo. Como tú, supongo. Pero... Bueno, eso no es para nada realista. Ya está saliendo más el cine otra vez. ¿Me podría? Ya sé. Ahí. Sé que la clave es vivir presente. Estar presente. Lo difícil no es hacerlo. Lo difícil es hacerlo todos los días. Como todo, yo creo. Es muy bello sentir el calor de los primeros rayos del sol. A esta hora de la mañana, el sol se siente cálido, pero no queda. Sí. Es cuando más me gusta. Después va a ser mucho calor. Para quien no lo sabe, vivo en México, en el estado de Veracruz. A unos 100 kilómetros de la costa de Veracruz, del Golfo de México. Y a otros, no lo sé, 70 kilómetros, del pico de Orizaba, Zitlaltete, el volcán más grande de México. Entonces, bueno, está hoy justo en el trópico. Aunque aquí ya comienza a sentirse el otoño. Ya empieza a ser más frío. Bueno, creo que me hizo bien desahogar. Bueno, creo que me hizo bien desahogar. Muchas gracias por ver este video. Significa mucho para mí. Ánimo, cuídate mucho y nos veremos muy pronto. Adiós.